Música Mejor me voy de tu lado vida mía Porque ya he visto que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca Que te molesto cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin perder para mí será lo peor Música Yo te quisiera desejar de ser tu amiga Porque te adoran con la oscura en mi corazón Música 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 Amé y toma en mi copa, yo en la tuya, hasta embriagarnos con el vino de tu acción. Que seas feliz, amor. Pero si tú jamás haces darme un beso, y si mis sueños no se vuelven realidad. Cuando esté lejos, voy a creer que estás conmigo, y en mi delirio lloraré en mi soledad. No, 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 no. Pésame y toma en mi copa. Video, salud, diga Ire, estoy comiendo bien a gusto. Estoy comiendo bien a gusto. Ajá, Ire, la buena vida. Pasión. Mom's having a great time. She's playing. Relax. Te vas a aquel mío. Ya va a ser partida. Ya va a ser partida. Ya va a ser partida. Te vas a mi alma herida, y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Despedida con mariachi así lo pidió mi madre Con gusto entrego al eterno la vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo mi misión ya está cumplida Y el tiempo acorta mis pasos para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos que me den mi despedida Que me recuerden alegre como fui yo en esta vida Dos coronas a mi madre al panteón voy a dejar Donde me paso las horas llorando sin descansar Dos coronas a mi madre es muy poco para ti Madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres es muy triste para mí Cada año día de las madres crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida nunca me olvido de ti Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Y como no